hola a todos sean bienvenidos al mercado de animales en las rutas de guío como ustedes pueden observar hoy nos encontramos en santiago teanquistenco rancho las tablas venimos a conocer que nos traen nuestros amigos ganaderos aquí en esta zona vamos y continuamos es cuanto nos pidiendo por este cuanto yendo un medio racita cimental para cimental muy bueno y aquellos para vida muy buenas para los amigos hay que se animen a comprar me gusta está buena me gusta de cerro por ese doce y medio trae cruza no es sardo negro este si es lo que se debe cuánto pides amigo estoy pidiendo 18 es USD para que los van y y ¿Ese en cuánto sale? ¿Y el chiquito de allá? ¿Cuánto vale la becerra? ¿Cuánto está pidiendo por la becerra? ¿De chera? ¿Cuánto te gusta? ¿Ese ya trae cruza? ¿Cuánto te gusta? ¿Cuánto te gusta? ¿Ese ya trae cruza? ¿Ese ya traen cruza? ¿Es un mes? ¿Y qué precio sale? 16 16 para llevarlo esta mejor es, pata ancha esta como? y aquel? 12 y medio esta mejor esta mejor esta mejor esta mejor esta mejor como anda Nora? a 8 y medio es el nanito? son hembritas no son becerros son becerros también elevaron a 11 mil son caros Nora cada diciembre ya subió estoy listo ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nuestro audio no se escuchaba muy bien Pero aquí les dejo una vista de este bonito mercado Y nos vemos en una próxima aventura Para que podamos traer muy bien los precios de estos lugares Que vienen manejando nuestros amigos de Los Borrego ¡Suscríbete al canal! Amigos hemos llegado al final de este video Como pueden observar Entró muy bonito ganado En la zona de Borrego No pudimos grabar muy bien Porque está apretado Y esto se debe porque la gente Está viniendo mucho a este mercado Yo les sugiero que vengan y visiten Que van a encontrar variedad En diferentes animales Nos vemos en una próxima aventura Sin antes que se suscriban Activen la campanita Y nos regalen un like Desde el mercado de animales de Santiago Tianquis Temple Hasta la próxima amigos ¡Gracias!